Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Qué tal sus trabajos, la escuela? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios. Derritiéndonos por el calor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No me equivoco. Nos estamos derritiendo por el calor. All right, so, any questions so far about the last class or any doubt about your virtual platform? Have you already started? Preguntas acerca de la plataforma virtual, alguna duda de la clase anterior, ya comenzaron, no han comenzado todavía. No yet. Okay. No hay preguntas, ¿todo está bien? ¿Sí, no? Okay. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Okay, si no hay preguntas, pues vamos a comenzar en este momento la clase. Dentro de un par de segundos te voy a pasar la lista, en este caso la primera vez de la lista. La segunda vez lo voy a hacer un poquito más rápido, porque la mayoría yo sé que van a estar conectados. Vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? Presente continuo. Presente continuo, ¿verdad? Y luego nos pasamos a? El verbo, ING. Estudiamos un poquito acerca del verbo en ING y estuvimos haciendo un par de ejercicios, ¿verdad? En este caso. Muy bien. Vamos a estudiar para este módulo, the simple present tense, in this case. Vamos a estudiar el presente simple, en este caso, o el ver el tiempo del presente simple. Here, that's what we have, right? My sister works downtown. That is the first unit that you have in your manual. Esta es la primera unidad que ustedes tienen en su manual. Did we touch something about this yesterday? ¿Vimos algo o un poquito acerca de esto ayer? Or no? No, teacher. No. No, teacher. All right. So, if there are not, in this case, si no vimos nada, let's go ahead and get started. How do you get to work? Ustedes, ¿cómo llegan a su trabajo? In my case, I'm using the bus. Yo ocupo el, lo que es en este caso, el bus, ¿verdad? How do you get to work? Ustedes, ¿cómo llegan a su trabajo? By car. By car. Okay, you drive a car. So, you drive. I am driving. In the bus. Try. In the bus, I take the bus. Okay. Who else? I take the bus. I take the bus. Okay. You take the subway? Or you take a walk? Or you go to a big walk? Okay. I take the bus. Just one second. Okay. Be careful in the place that you are going to be, right? Solamente una pequeña observación. Tengamos un poquito de cuidado en el lugar donde vamos a estar. Como así, ¿verdad? Yo sé que estamos todos en nuestra casita y que siempre hay un poco de comerciales, ¿verdad? Ya sea el perrito ladrando, un gato haciendo destrozos, alguien en la familia viendo su programa o algo así, ¿verdad? Entonces, si usted puede ir a algún lugar donde puede estar, estar encerradito, por lo menos por esta hora, hágalo. Porque razón, cuando usted habilita su micrófono y hay una interferencia en la parte de atrás, it's a little bit difficult to listen to you. Es un poquito difícil escucharlos y también a los demás compañeros, ¿verdad? Se le hace un poquito difícil escuchar una participación. So be careful in the place that you are going to be. No molesta, ¿verdad? Porque entiendo todos estamos desde casa y como les digo, siempre hay un par de comerciales, perritos ladrando. O en las mañanas que se escuchan los camiones de verdura, ¿verdad? O el agua cristal, veniendo a vender comerciales, en este caso, eso pasa. Pero tengamos un poquito de cuidado en el lugar donde vamos a estar para también no tener una interferencia demasiado grande. Veamos. Let's see. You were saying that some of you drive, a lot of you take the bus, some other of you just... Does anyone here ride a motorcycle? ¿Aquí alguien maneja una motocicleta? Does anyone here? Boys or girls? Because now there are a lot of girls riding motorcycles. Do you do it? Okay, be careful. Any girl that does it? ¿Alguna chica que lo haga? No? Me. You. You are my hero. Okay. Usted es mi héroe, right? I'm afraid of those things. A mí me da miedo las motos, right? So, yeah, be careful. Does anyone take the taxi or have ever taken the taxi or a cab? Alguien en el corriendo ha tomado el Uber, ¿verdad? Has anyone has done it to go to work? ¿Alguien lo ha hecho? No? No one? Yes. Yes, you have done it. Yes. Emergency time, right? Does anyone can walk to work? ¿Alguien puede viajar, caminar para su trabajo que le quede cerca? Yes. Yes. You can do it. Yes, you can do it. So, you are blessed, right? Usted es bendecida que pueda caminar para su trabajo, right? It's not too far away. That's fine. Anyone rides a bike? ¿Alguien aquí maneja una bicicleta o que vaya a su trabajo en bicicleta? I have seen people that does it. He visto personas que lo hacen. In the street, right? Which is pretty dangerous. Anyone? No? Not here? Okay. He visto varias personas que se van en una bici y hacen un recorrido bastante largo. He visto. So, that one is really good for heart rate and do it some, just a little bit of exercise. So, these ones are the transportations or the ones that we have here. Which ones are the ones that we don't have it? ¿Cuáles son los que no tenemos acá? Subway. The subway? What else? Just a subway? Train. And a train, right? Long time ago, I don't know if your parents or someone here, right, remembers that there was a train that you can use to get as a transportation to go to two different departments. No sé si alguien acá, si sus papás, pero en el caso mío a mí mis papás me contaron y no sé si alguien acá, verdad, de las personas que nos acompañan en la conferencia, se recuerda que había un tren que usted podía utilizar para viajar a otros departamentos. No sé si lo recuerdan. Yes. Yes, right? We used to have a train. It would be cool if they can have it once again. The subway? Well, I don't think that we were able to get a subway, right? No creo que acá tengamos una manera de tener un subway porque esos son los subterráneos. But anyway, so it would be good if we could have any train once again. Um, questions, comments about the transportation, preguntas, comentarios acerca de las que son los, los transportes. Questions, comments. Any question? Ok, questions, comments. Ahí tiene una pregunta, chicos, ¿tienen algún problema con entrar a la plata, a la, a la, a la meeting? Les ha dado algún problema porque veo acá que alguien. No. El problema es cuando nos conectamos antes de las nueve, no da entrada. Hasta las nueve, da la entrada. Hasta las nueve en punto les da la entrada. Sí. Porque yo me conecté desde las ocho veintinueve y no. Y no le aparecía. No. Ok. Sí, probablemente el room está siendo ocupado por alguien más y ese sería el caso. A veces los rooms. Y dice que hay otra. Hay otra reunión en progreso. Sí, verdad. Sí, a veces los rooms tienen el mismo meeting on. Pero si les da algún problema cuando ya estamos en la meeting, por favor, déjenmelo saber porque estaba viendo que alguien ponía hace unos minutos por atrás que estaban teniendo problema con el enlace. But if you have any problem, let me know. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Preguntas? No questions? No questions? Diga. 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 Y es el motor taxi, ¿verdad? Motor taxi. Motor taxi. Sí. Microbús también. Microbús. Microbús. Ok. Gracias. You're welcome. The microbús, ¿verdad? There was just something that there was the microbús, I remember, but I was like a kind of 10 years old, I guess? I'm not quite sure. Creo que tenía como 10 años cuando vi de esos microbúsitos que le llamaban halléis, unas cositas bien chiquititas, que tenían su cobrador y su motorista, ¿verdad? Pero eran tan pequeñitos que esos sí llegaban a ser microbús, ¿verdad? And I don't know how these people can get a lot of people inside on, ni siquiera en ese momento, ¿verdad? No puedo imaginar cómo podían tener tantas personas adentro, ¿verdad? En algo tan pequeñito. And they were like a kind of fast. Y eran bastante rápidos. So that was something really amazing. And now on the buses is the same story, ¿verdad? They got like a kind of seats for 80 people, and they have like 140 people on it. Los buses tienen como ciento para ochenta entre ochenta personas, y ellos tienen como ciento cuarenta personas en el bus, ¿verdad? And they are going really fast. So that's something in our culture, right, that you are not going to be able to see in any other country. Which one do you think it would be the main difference between the transportations in the U.S. and El Salvador? ¿Cuáles de ustedes pensarían que serían las diferencias más grandes entre los transportes de Estados Unidos y El Salvador? Which one do you think it will be? One of the main differences. Una de las tantas, o en este caso, la mayor diferencia entre los dos medios de transporte. We don't have the, we don't have subway. We don't have subway, right? That's one of the things. We don't have the subways. What else? We don't have the subways. What else? What else? Yes. Aquí también la gente se transporta en pickup y van sobrecargados. Yes, right, we got the different types of transportation, like the pickups, right, or in this case, the particular cars, o carros, right, that they use it like a taxis, o carros que se utilizan como taxis. What, any other thing do we have? We don't have the train. We don't have the train, that's true. We don't have the train anymore, right? We don't have the train. Aquí en El Salvador se usa caballo todavía. Yes. El campo. They're still using those ones, right? Y carretas también. The carretas, right? They are riding or they are just having the oxes on it, right? Tienen lo que son los bueyes, verdad? Que van jalando las carretas. I have seen them. I have seen them. Yes, we are still having that. What else? What else? ¿Qué más? Falta el avión, el helicóptero. Yes, we are still missing the flyer, right, or the airplanes, in this case, or the helicopter. Yes, we have it. Some people, the ones that they got a lot of money, right, the ones that they got money, they can have their own transportation, right? Because some people, they just getting the helicopter on it, and that's really good, right? But it's expensive, because I think that they consume a lot of gas. Este consumen bastante gasolina, verdad? Lo que es en este caso el helicóptero. What else? ¿Qué más? Land class means? Oh, what? The boats? The boats? Yes, we are still having the boats. Well, there is some people in the Departamento de la Unión that they are using the boats as a transportation. Utilizan las boats, las lanchas, verdad, o cualquiera que hace, en este caso, utilizan eso para transportarse. Because they live in Iceland, not necessarily in the main city. Viven en las islas y no necesariamente en lo que es la ciudad, tal cual, verdad? Yeah, we got a lot of them, right? Tenemos muchas diferencias con ellos. And as well, someone was saying that you are not going to see lots of people in just one transportation. No va a poder ver usted en Estados Unidos muchas personas en un solo transporte, verdad? Like in the bus. The only people that is in the bus is the only people that can sit down. Las únicas personas que pueden ir en el bus son las que pueden estar sentadas y parados casi no. Eso no se ve allá, verdad? So, let's see. Let's continue. Questions so far or any comment that you might have. Preguntas o comentarios. I have a question. Go ahead. Ask your question. ¿Cómo se dice góndola en inglés? La góndola. That one is going to be like the teleférico, right? La góndola. Let me see. The little góndola. What do we have here? Okay. Vamos a ver. Dejeme ver la góndola. La góndola. Góndola. The góndola, góndola. Uh-huh. Teleférico. Okay. Muy bien. La góndola es the góndola. Es el transportation, right? But, si vamos a hablar del teleférico, déjenme ver acá. Si vamos a hablar del teleférico, nosotros vamos a decir cableway. ¿Verdad? Ese sería el teleférico. El cableway. And the góndola is the góndola. Or if anyone has something different. José nos está diciendo que no podía entrar. Lo bueno es que ya entró, José. Muchas gracias por avisar. Si alguien ve en el grupo de chat, ¿verdad? Y yo no me he fijado porque por lo general veo que hay una notificación, la abro. Si veo que no es de su grupo, no le pongo mucha atención. Y si alguien ve algo, ¿verdad? Y yo no lo he visto, siempre hágame saber, ¿verdad? Y siéntense libres de interrumpirme al momento que necesiten si hay algo que yo no me he fijado. Que sea en el chat de acá o en el chat del teléfono, ¿verdad? Para estar pendiente. So, the góndola is the góndola, right? Que es la góndola del teleférico. Y el teleférico es el cableway, ¿verdad? En este caso. Góndola and cableway, ¿verdad? La góndola y el cableway. So, that one. But here, does any country has that as a transportation? ¿Hay algún país que tenga eso como un transporte literalmente que lo lleve de un lugar a otro? ¿Alguien sabe? Una vez vi un reportaje, pero en Perú. Creo que ahí lo utiliza. ¿En Perú? Wow. La góndola no se usa en Venecia también. Ah, pero en este caso, las góndolas, góndolas venecianas, creo que tienen otro nombre. O son góndolas tal cuáles. O no tienen otro nombre. ¿Alguien sabe? Sí, es que sí se les conocen. Si es la góndola veneciana, así se le conoce. Pero yo la góndola, góndola, góndola la asocio con el teleférico. Pero usted me refería a la de Venecia. La góndola son venecianas. Si fuera la góndola en Venecia, it would be a góndola ride. En este caso, un paseo en góndola. Un góndola ride. Que es, in this case, las góndolas que yo conozco, verdad, o las que yo las asocio, es la góndola del teleférico, verdad. Una cosita como redonda, cuadradita. Y si fuera lo que es la góndola veneciana, que es la que se le llama así. Ah, gracias, Miguel, por compartir. Dice que en Brasil también lo utilizan. Si es la góndola veneciana, o en este caso, el barco que lleva a la gente para la góndola, es la góndola ride. Ride, verdad. Son los paseos en góndola, en este caso, para hacerlos saber que van en el agua. Así sería. Si era con respecto a lo que es la góndola veneciana. Ok. Teacher, ¿y los barcos? Bueno, los barcos serían boat. O medio de transporte. Sí, claro. Ahí depende, verdad. En este caso, el lugar. Muchas personas, como les digo, en la Unión, es donde yo sé que más utilizan barcos u otros medios de transporte, ¿verdad? En este caso, el barco u otro medio de transporte para poderse mover hacia lo que es el departamento en sí. Porque la mayoría de gente ahí, tengo entendido, que vive en islas. O en otras, ¿verdad? Partes de las zonas costeras, más que todo. Sería lancha. Entonces, ¿cómo se hizo lancha? Las lanchas, esas son boats, déjeme ver. Ship, porque no son. Ship es exactamente, es un barco, pero es más grande. El ferry. Ferry is ferry. That one is the ferry, ¿verdad? Let's see. Sí. Miren, se le puede conocer como boat o boats a las lanchas, pero también hay otra. Ya se lo doy. Porque acá solo me está dando el amigo boat. Estas son las lanchas. Speed boat. Esas son mucho más rápidas que un bote. Esas son las speed boat. Y si usted tiene un ship, los ships ya son barcos tal cuales y son muy diferentes a lo que sería una lancha o un bote. Porque el bote suele literalmente flotar. La lancha es más rápida que el bote porque tiene su motor. Y el chip, en este caso literalmente ya tendría un compartimiento como para un cuarto o algo más, ¿verdad? Entonces, veamos. Entonces, veamos. La que le mencionan las yates. Los yates también. En este caso el yate solamente es yat. Sí, me equivoco. Vamos a ver. El yat. Casi es igual, solo que es así, yat. Es casi igualita la pronunciación y la escritura, pero solamente que se le agrega la ch, ¿verdad? Ese es un yate. Ese sería el yate. El ferry es el ferry. Ese es tal cual. El ship, como le digo, ya tendría un compartimiento más para poder descansar. O tal vez unas, un sala de mandos o alguna especie de motor, porque eso ya es totalmente diferente. Que los botes, los speedbots o los yates, ¿verdad? Igual los yates necesitan, en este caso, un motor, ¿verdad? Para poder trabajar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No questions? ¿No? ¿No? All right. If there are no questions, let's go ahead and continue. Bueno, acá tenemos un poquito, ¿verdad? De vocabulario con respecto a los transportes. Lo de los transportes ex extenso. Ahí depende de lo que usted quiera utilizar, ¿verdad? Para transportarse. Lo más común es lo que la mayoría utilizamos, ya sea un carro, el bus, una bicicleta o una motocicleta. Ahí depende. Esos son los más comunes, ¿verdad? Let's continue. I will need two volunteers. Necesito dos voluntarios. Who would like to be my volunteer? Okay, Ruth, who else? Ah, Dagna. Thank you. So, Ruth, you are going to be Ashley, and Dagna, you are going to be Jason. Are you able to see the presentation well? ¿Pueden ver la presentación bien? ¿Se mira bien? Yes. All right. So, please, go ahead and start. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the sewers? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Thank you very much. Pretty good participation. Thank you. This one is... Okay. That's the bus. Okay. Thank you very much. So, that one is that up here, right? I just cut it off the dialogue. En su manual es un poquito más largo que en el que yo tengo acá, ¿verdad? Aquí solamente le hice un pequeño corte on it. So, this one is soburns. 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 ¿Verdad? Muy bien. Por lo demás, escuché muy buena pronunciación. Está muy bien. Continúen practicando. Good participation. Questions so far about the pronunciation or any word in the dialogue. Pregúntase acerca de la pronunciación o alguna palabra en el diálogo. Yes, teacher. La palabra, ¿cómo se pronuncia? Don, don. No sé. Oh, esa es una palabra con dos, dos palabras en ella, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Entonces, podemos comenzar con la primera que en este caso es esta de acá, que es down. Y luego vamos a tener town. Down, town. Down, town. Down, town. Entonces, para que la diga todas juntas sería downtown, 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 downtown. Entonces, podemos pronunciar una por una, ¿verdad? Acá lo podemos ver mejor. Es esta primero, downtown, 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 downtown. Ya diciéndolo con un poquito más de rapidez. Is it better now? ¿Está así mejor? ¿Sí se entiende? Sí. Awesome. OK. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa esta palabra, Miss? Downtown. Downtown. En el downtown es como podemos decir fuera de la ciudad, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. A veces la utilizan para describir los lugares. Voy a Estefani también con su pregunta, ya la vi. La utilizan para describir los lugares que están fuera de la ciudad o que están literalmente en la ciudad. Ahí depende. Por lo que se ve acá, dice, My parents work downtown, but they don't drive to work. They use the public transportation. Entonces, en este caso, por el contexto de nuestro diálogo, podemos entender que el downtown se refiere a la ciudad central o a la ciudad principal. En mi caso, ¿verdad? Yo vivo acá por el lado de Los Hurtes. Entonces, mi downtown de Los Hurtes sería Santa Tecla. Entonces, yo podría decir, I work downtown. Yo trabajo downtown. I take the bus every day. Yo tomo el bus cada día. Entonces, ese sería mi downtown, como la ciudad principal, ¿verdad? Del departamento donde yo estoy viviendo. O de, en este caso, la más cerca de mí, que es la principal de esos municipios. Así se podría describir, como la ciudad principal dentro de un departamento o dentro de los municipios que le rodean. Así lo podemos identificar. A veces el downtown lo utilizan para decir que es la gente de los pueblos, ¿verdad? A veces se utiliza, sí, es un poquito mal utilizada la palabra. ¿Qué significa so? So es entonces. Entonces, ¿verdad? Entonces. Este sobran son los suburbios. Los suburbios son un set de casas, como nosotros le llamamos colonias acá, pero las colonias no son como estas. Nosotros vivimos en unas attached house, que son attached house. Eso significa que esta pared yo la comparto con el vecino, ¿verdad? Compartimos una pared. Entonces, allá no. Una casa en suburbios o los suburbios es un número determinado de casas en un, en este caso, en un, en un, en un, en un terreno, pero que están separadas. Cada una de ellas. Cada una de ellas tiene sus propias paredes y tiene un área verde, ¿verdad? Que sea un, un back yard, un front yard o a los lados. Entonces, pero están separados. Esos son los suburbios. Los suburbios siempre son de forma, en este caso, horizontal. Nunca van en vertical, ¿verdad? Siempre son horizontales y por lo general son casas de dos plantas o dos stage, ¿verdad? Tienen su casa de dos plantas y todas las dependencias hechas. Esos serían los, los suburbios. Esos son los suburbios. O sea, ya sí se les llama y están bastante fuera de la ciudad. Es como que, verdad, yo en mi caso me muevo para, para San Salvador, literalmente. Entonces, ya San Salvador a mí me queda, este, gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por notificar. Le agradezco mucho. Ya en este caso, San Salvador a mí me queda bastante lejitos, ¿verdad? Ya ese ya sería, como en este caso, el suburbio mío es mi casa y mi downtown es Santa Tecla. Y ya para llegar yo a la ciudad, literalmente, me tendría que mover bastante porque me iría para San Salvador, a la capital, ¿verdad? Entonces, ahí sí es bastante, bastante lejos. Y así se clasificarían allá, así los clasifican allá, ¿verdad? Los suburbios son muchísimo mejores para vivir en familia. En este caso, son familias, por lo general, los que viven ahí. Hijo, mamá, papá, hijos, a veces los abuelos también. Entonces, por eso son los suburbios. No sé si queda un poquito claro en este caso con los soborns. Sí, ¿no? Yo leí, T-shirt, significa en las afueras también. Mándeme. ¿Nos puede volver a repetir lo último? Sí, yo leí una traducción, decía en las afueras. En las afueras, sí. ¿Cómo se dice? Sí, es que es en las afueras. Prácticamente es en las afueras de la ciudad. Lo que pasa es que allá, allá por ejemplo, ¿verdad? Vámonos al estado de Nueva York. En el estado de Nueva York, pues en este caso tenemos el puente. Y en el puente ya está la ciudad y los rascacielos, ¿verdad? Ya llegando cerca del puente, la estatua, etcétera, etcétera. En este caso, en ese estado, la ciudad es literalmente esa parte donde está Times Square, todo eso, ¿verdad? Donde están los rascacielos, donde usted puede ver ese set de oficinas, etcétera. Pero hay gente que se cruza el puente todos los días. ¿Por qué? Porque al cruzar el puente para allá no deja de ser el estado de Nueva York, sino que usted va a caer a los suburbios de Nueva York, ¿verdad? Entonces, los suburbios, todos estos lugares, es lo que llamamos acá los municipios dormitorios, ¿verdad? O sea, toda la gente llega a dormir allá, ya está su casita, ya está todo. Hay pequeños negocios, sí, en unas ciudades hay pequeños negocios, como acá en las otras tiendas, pero es así de la manera en la que ellos se transportan. Es igual que nosotros. Nosotros, yo salgo de acá, de mi lugar, de casa, me voy para Santa Tecla y posiblemente si me cambiaran, ¿verdad? Tendría que viajar hasta San Salvador nuevamente y acá solo regreso a dormir. Entonces, es básicamente la misma situación, ¿verdad? La misma situación, con la diferencia de que allá las casas son diferentes a las de nosotros, pues nosotros tenemos, como les decía, attached house. Yo comparto mi pared con el otro vecino y ellos, por lo general, eso no sucede allá. Siempre están separadas, cada quien su terreno, ¿verdad? Cada quien su terreno. Es como unos terrenitos, ¿verdad? Si usted tiene terrenitos, se va a dar cuenta que todos tienen su parcelita y la casita no está pegada a la del otro, no que cada quien su casita es chiquitita, pero cada quien con su casa es lo mismo allá. Así se podría describir un suburbio, ¿verdad? Ver y gracias a los terrenitos de acá, pero cada quien su casita. Así es. Es una situación bien complicada porque ya el suburbio es más barato, por decirlo así, que vivir en la ciudad. Es muchísimo más cómodo. ¿Questions so far? Preguntas. Antes de que continuemos. Alguien me puso algo en el chat. Ok. Sí. Sí, como en el campo, pero no es como en el campo. Podemos hacer el símil como en el campo, Verónica. Sí. Podemos hacer el símil como en el campo, sin embargo, que ya los estados campesinos son Arkansas, Kansas, Oklahoma. ¿Cuál es el otro? Virginia, Las Virginias. Estos son los estados que son considerados como los que tienen oranjas y todo eso. Esos son los estados que se consideran un poco más así, estados agricultores, ¿verdad? Como en el campo. Esos son los estados que se consideran así. Florida. Florida is not considered as a state like that. Florida is more considered as a turistic place and a place where the people are going to go just for fun, ¿verdad? And some people, they got a lot of business in there. El estado de Florida, ¿verdad? Se considera en este caso como un estado turístico y donde llama más la atención a turistas, ¿verdad? Es caro. El estado de Florida es bastante caro. Clearwater, Tampa, Miami, Los Angeles. Everything like that, it's pretty expensive there. Allá es más caro. Florida, sí, sería un estado más como que, yo le diga, San Salvador, ¿verdad? Que está un poquito más, con más cosas, ¿verdad? Con más ajetreo de gente. Es como San Salvador y es más caro. Y es más caro. Y es más caro. ¿Alguien otras preguntas? No preguntas? No, me... Ok, if there are no questions, let's go on our next topic that is going to be... Supposedly, we will have to study the family, but we are going to start family tomorrow. Vamos a estudiar la familia mañana y vamos a tener un pequeño ejercicio, pero nos vamos a pasar at this moment to the simple present statements. In the simple present statements, they are pretty simple to use. A statement means affirmative or negative, ¿verdad? Que serían oraciones. So here it's going to be your first contact with auxiliaries and as well some changes on the verbs. Aquí va a ser su primer contacto con los auxiliares y un poquito de cambio con los verbos. I'm going to teach you how to use each of them, but I need that you can know this. Necesito que conozcan esto. And this is going to be our first stop today. Esta va a ser nuestra primera parada acá. So here we have the spelling rules. Like in the present continuous, here in the simple present, we got a spelling rules. However, these spelling rules are only applied to the third person singular. What does it mean? In the third person singular, it's going to be using just only the personal pronoun, he, she, and it. So in this one, it's in the way that you're going to change the verb, but only for these persons. We got three different rules, or we can say that the main ones are only two. So here we have the ES rule, the IES rule plus the S rule. So in the ES rule, we are going to use it just for the verbs that are ending in C-H-S-H, double S, X, or O, right? Like in those ones that you have here, teach, watch, kiss, fix, or go. I-E-S. I-E-S is something just, you just have to remember what it would be the structure of the verb, and that will be it. It says that we are going to have a consonant prior to the Y. So you will have to get realized if you have a consonant prior to the Y, so you are going to erase the Y and add I-E-S. Like in this verse, fly, try, cry, study, or carry, right? If you see here, they are changed at the moment. And then the general rule, it says that you are going to add S to all of the verbs. So any verb that doesn't come in these two groups, you are going to add just the S. Okay, what did I say in Spanish, right? ¿Qué dije en español? Let's see it. En este caso, tenemos las reglas para lo que son los verbos en tercera persona. El verbo en la tercera persona solamente se va a cambiar con los pronombres personales, como lo dice la palabra he, she, and it, que son los que utilizamos en la tercera persona singular. Hay dos reglas principales y una tercera que podemos decir que es como la regla general de esto, ¿verdad? La primera regla nos dice que los verbos terminados en CH, SH, doble S, una X, O, en O, usted le va a agregar ES al final, como en estos verbos, ¿verdad? Que mencionabas más anteriormente, el verbo enseñar, lavar, besar, arreglar o ir. Este verbo ir en su manual se le va a conocer como un verbo irregular. Sin embargo, usted lo puede conocer así, regular o regular con aplicarle la regla, as long as you do it in the way that it will be. Siempre y cuando usted lo haga en la manera que tiene que ser, ¿verdad? No hay ninguna restricción en decir, sí, mira, este se va a aplicar como regular o este se va a aplicar como irregular. Algunos libros de gramática lo conocen así, hay otros que simple y sencillamente no, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene que recordar es que si usted ve uno terminado en O, hay que agregarle la ES, ¿verdad? Siempre y cuando sea presente simple en tercera persona. Permítanme un segundito. Vamos a seguir con lo que es la segunda regla. En la segunda regla nos dice que tenemos lo que son los verbos terminados en IES o los que van a terminar en IES, de igual manera con lo que es la tercera persona. ¿Qué significa esto? Van a ver unos verbos especiales que si termina en consonante más una Y, usted debe hacer el cambio. Eso significa que va a borrar la Y y le va a agregar IES. Y por último, la regla en general. Si ninguno de su, si su verbo no encaja en ninguna de las otras dos, pues le agregamos S. Eso siempre y cuando esté en la tercera persona singular, ¿verdad? Los otros pronombres como I, you, we y a day, esos no los tocamos. El verbo queda tal cual. Solamente para he, she and it. ¿Questions so far? Preguntas. Preguntas. ¿Solo para terceras personas aplica esta regla en lo que termina o se les tiene que agregar ES y ES y S solamente en tercera persona? Solamente en tercera persona. En los pronombres he, she and it. ¿Verdad? He, she and it. Los otros como I, you, we y a day, esos, su verbo no le va a cambiar. No tiene que hacerle ningún cambio. Solo cuando tenga he, she and it. ¿Questions so far? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Questions so far? Y, ES en terceras personas también. Sí, en terceras personas. Esos tres que ustedes ven acá, esos tres de acá, el ES, el IES y lo que es la S, todo el tiempo van a ser para las terceras personas. Esos tres son aplicables a las terceras personas. Lo único que ustedes tienen que ponerle un poquito de atención es al verbo de acción que van a tener. Si es el verbo teach, por ejemplo, que es el verbo enseñar, si ustedes se fijan acá, este verbo teach termina en ch. El verbo terminado en ch nos dice la regla que nosotros le tenemos que agregar ES. Entonces, de esa manera nosotros los podemos identificar. Si su verbo termina en una consonante más una Y, como lo vemos acá en el verbo fly, tenemos una L y tenemos la Y, eso nos dice que nosotros tenemos que borrar la Y y agregar ES, ¿verdad? Y ES, que sería la I de puntitos, la latina y la ES. Y ahora, la tercera regla que es, por decirlo, la regla en general, si el verbo que yo tengo, el verbo que se me es dado en la oración no encaja con ninguno de estos dos y si yo tengo tercera persona, yo tengo que agregarle ES. Si ustedes se fijan acá, play, por ejemplo, que es el verbo jugar, me puede decir, lleva una consonante, consonante, vocal, consonante. Entonces, no me entra en esta regla porque acá me dice que es consonante más la Y. Entonces, play no entra dentro de ella porque no cumple con lo que es el requerimiento. Entonces, yo solamente le agrego S. Pero esta S va a suceder solamente con ellos tres, él, ella o eso. Si nosotros estamos hablando de ellos tres, estas reglas van a pasar. Si usted tiene estos pronombres personales, esto no aplica, ¿verdad? Solamente es para ellos tres, he, she and it. Ya lo vamos a ver en contexto en un ejemplo que ustedes pudieron ver ahí cuando compartí mi pantalla. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Preguntas hasta acá. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, me voy a mover a la siguiente presentación o a la siguiente slide si se puede. Ok. Vamos a ver. Tenemos acá, eso nos da los statements que tenemos que utilizar en lo que sería afirmativo y negativo. Let's see in here. Veamos acá. This is the family. Here we have the gondolas. Ok. Here we have, right? This is affirmative. Estas son las afirmativas. Si queremos hacer una pequeña formula, right? If we're going to have any formula, we are going to have subject plus verb plus the complement plus the point, right? Or the dot at the end. In the very first one, we got the personal pronoun you and as you might see, we have the verb study and then we have a word complement that is English and the point. Then we have the personal pronoun he and here the verb as you are able to see it's already been changed. Si ustedes pueden observar acá, el verbo ya fue cambiado. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede dejar? ¿Por qué es con tercera persona? Porque es con tercera persona. ¿Y cómo terminaba este verbo? Con Y. Terminaba con una Y, pero antes de la Y, ¿qué era lo que tenía para poderle aplicar la regla? Consonant. It got a consonant, right? So that's why. So if you're able to see here, we got the personal pronoun here, and here we have the already change that is telling us that is simple present, our complement and the dot, right? So así sería de esta manera si ustedes lo pueden ver acá. Con cualquiera de los pronombres personales en las primeras personas no hay cambio, no le va a sufrir ningún cambio, va a quedar igual, pero si usted quiere utilizar una tercera persona, ahí sí, va a hacer el cambio, ¿verdad? Questions so far. Give me just one second. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Please go ahead. Estoy viendo ahí que se utiliza, por ejemplo, el auxiliar. Siempre se cambia aunque esté el auxiliar, el do y el dos. Ya vamos a eso, en este momento. Preguntas acerca de las afirmativas hasta ahorita. No questions. Everything good? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. So si no hay preguntas, let's see. Here we are going to use auxiliaries, right? The auxiliary is going to be a bird. This is the first auxiliary that you are going to know. Este va a ser el primer auxiliar que van a conocer. Around your, you are going to be in a study, you are going to know different verbs that are going to be converted into auxiliaries. De en su tiempo de estudio, ustedes se van a dar cuenta de muchos verbos que se convierten en auxiliares. Hold me just one second. I got allergies, so that's why if you ever see me touch me my notes, it's because I'm getting allergies. So here we have in the first person, the auxiliary is going to be do. In the first person, it means that we are going to use I, you, we, and they. In the third person, the auxiliary is going to be das, and these ones are going to be just only exclusive for he, she, and if. Can you combine it? No, you cannot combine it. Can you use das with I? No, you cannot use it. They are exclusive, right? Este va a ser el primer verbo auxiliar que ustedes van a conocer, que es el verbo do. como auxiliar solamente toma una pequeña parte de la oración sin ser el protagonista de ella, porque su protagonista siempre va a ser el verbo principal, ¿verdad? En la primera persona usted va a utilizar do, en la tercera usted va a utilizar das. Como lo pueden ver entre paréntesis, ¿verdad? En azul, ahí están los pronombres personales con los cuales ustedes lo pueden utilizar. Así que esta sería con respecto al auxiliar. Pregunta acerca del auxiliar. No? All right, if there are no questions, let's go on the negative. And here I'm going to answer the question that you made to me. Okay. Enas negativas, here we are going to have the formula. Subject plus auxiliar plus not plus the verb in the base form plus the complement plus the dot. In this case, for the third person singular, as you are able to see, you are not going to change the verb. Why? Because you got the auxiliary already here. En esta, en la tercera persona, usted no va a cambiar el verbo. ¿Por qué? Porque ya tiene el auxiliar. Y el auxiliar ya le está diciendo que es un presente simple. Entonces, acá lo único que hacemos para hacer la negación es poner el auxiliar plus the not plus the verb in the base form plus the complement. Here is where you have it and you can go ahead and just do it the contraction. Puede hacer usted la contracción si usted así lo desea. However, this one is going to be only for talking. sin embargo, esto va a ser solamente para hablar. If you are writing down, you can use it, but this is going to be just like a simple note that you are going to have for you. En este caso, lo puede utilizar para escribir, pero va a ser como una pequeña nota para usted, no para alguien que lo va a leer. If you are writing down something for someone, an email, a letter, or a document, a formula, a formal document, you are not going to use this structure, the contraction. Si usted va a escribir un documento formal, ya sea un email, una carta, o cualquier otro documento, pero formal para alguien más, evítese de utilizar contracciones, solo formas largas, ¿verdad? Porque en este caso, la contracción le quita la elegancia a la escritura. Contracciones por lo general para hablar, muy bien aceptadas, para la escritura, no es muy bien vista. Preguntas hasta acá. ¿Por qué la regla esa? ¿Es algo no escrito o es algo que se debe entender así? La verdad es que es algo que no es que esté escrito, ¿verdad? Sino que solamente por la elegancia. En ese caso, se reconoce la elegancia de la escritura. Las personas que diga. Podría decir la frase contractada y la frase no contractada para escuchar cuál es la diferencia? Sí, prácticamente en la no contracción sería you do not study English y con la contracción sería you don't study English. En la siguiente sería he doesn't study English y en la contracción sería he doesn't study English. Entonces acorta un poquito la pronunciación verdad para borrar un poquito el final sí en las contracciones usted va a escuchar más que todo la T al final doesn't and don't you're welcome alguna pregunta gracias Carla pregunta diga este el auxiliar es básicamente para negar porque cuando el do y el go son como los verbos principales entonces es decir allí entendería yo que en ese momento no son auxiliares son verbos principales por ejemplo I go to the work yo voy al trabajo o yo sí yo voy al trabajo o sea es un ahí lo estoy utilizando como verbo principal igual que con el do eso quiero que me quede claro por favor teacher sí lo que pasa acá verdad es que depende de lo que van a tener después en el caso del auxiliar gracias ya me avisaron que son las 9 57 solamente voy a tomar rapidito esto y si no lo explico mañana en ese caso el verbo lo que pasa es que estos verbos son tanto verbos de acción como verbos auxiliares si usted lo tiene como un verbo protagonista lo va a tener inmediatamente después del auxiliar porque yo puedo tener esto así yo no lo hago yo no lo hago simple y sencillamente yo no lo hago que puede ser ahorita verdad en un contexto que estemos hablando de algo pero para fines de ejemplo no lo hago verdad simple y sencillamente no lo hago entonces el verbo que va a ir inmediatamente después del auxiliar es el verbo protagonista o el verbo de acción independientemente sea el mismo que es del auxiliar porque en este caso el auxiliar lo único que nos hace es dejarnos saber qué tiempo estamos hablando porque este mismo verbo le va a servir de auxiliar en el pasado que va a ser el DIT entonces aquí lo que me va a dejar saber es qué es lo que estoy hablando si yo estoy hablando en presente simple o presente continuo la más tangible o en este caso el ejemplo más tangible sería en la tercera persona porque si yo ya tuviera este verbo como protagonista arriba en mi primera oración yo tendría que agregarle la S sin embargo acá como yo ya tengo el auxiliar que es das yo ya no le tengo que agregar la S porque esto me está diciendo que esto es presente simple prácticamente el auxiliar es para que usted identifique qué tiempo es el que usted está hablando inmediatamente después de que usted tenga el auxiliar ya sea contractado en negación o en una pregunta el verbo que le continúa ese es su verbo de acción ese es el verbo que es el protagonista lo que se está haciendo ya sea alabar leer ver estudiar enseñar ahí depende eso sería lo vamos a estudiar más día el presente simple es el momento de negación el presente simple es en este caso este tiempo un periodo de tiempo en específico en el presente por ejemplo nosotros nuestro presente ahorita es el año dos mil veintiuno nuestro presente ahorita es el mes de mayo y nuestro presente así ahorita ahorita es el día dieciocho a las diez de la noche ese es nuestro presente cuando el reloj de este día marque las doce va a dejar de ser nuestro presente porque va a ser nuestro pasado ahora nuestro presente va a ser el diecinueve que va a ser mañana ¿verdad? entonces el presente simple es un periodo de tiempo en el presente que está en específico ¿verdad? un periodo de tiempo de presente en específico porque el presente continuo es una acción que está pasando al momento que yo estoy viendo o que yo estoy haciendo entonces son dos cosas diferentes ¿verdad? esto es más para rutinas yo le voy a enseñar los usos que tiene el presente simple para que se utiliza realmente ¿verdad? para que ustedes lo puedan identificar como identificamos el presente continuo vamos a continuar con esta discusión el día de mañana pues ya son las diez con tres minutos lamento mucho haber tomado tanto tiempo y de igual manera no les pasé lista la primera espero que todos estén acá me van a disculpar Ana, Janet present gracias Daphna yo sé que está acá Edilia Roxana Edilia Roxana present gracias Edith Janet también thank you Stephanie Priscila present gracias Iris Iris Montes present teacher gracias ¿cómo se pronuncia su segundo nombre? es Iris Lili Lili ah Lili Lili ok gracias Iris Lili Carla Alejandrina gracias Catherine Stephanie presente thank you Catherine Tatiana está aquí Catherine Tatiana oh sí sí ya la vi Luis está por acá Luis Argumedo gracias Luis Argumedo no ya la vi Catherine gracias ok María Elena present gracias María Margarita present gracias María Verónica present gracias Miguel Ángel I am here thank you modesto gracias Nancy Judith present gracias Nancy Milagro present thank you Natalie Michelle present thank you Norma Marvelli acá thank you Rubén de Jesús present thank you Rubia yo sé que está por acá Ruth Elizabeth present gracias Ruth Milagro present gracias Sandra Patricia present gracias Stephanie Natalie present thank you thank you Susana present thank you William present thank you thank you Chancey present thank you Chancey Astrid yes I'm here miss thank you y José Jose Visman present thank you Jose so we are going to continue discussing tomorrow vamos a continuar discutiendo el día de mañana acerca de esto para que les quede un poco más claro y vamos a hacer más ejemplos para acerca del presente simple y vamos a estudiar los usos del presente simple de mi parte esto ha sido todo espero que tengan muy buenas noches descansen nos vemos mañana primero adiós y disculpenme nuevamente por tomar tanto tiempo bye bye take care good night good night bye bye anything hit me on the chat cualquier cosa pueden escribirme bye bye good night bye good night good night